Música Amigos de la caja de Pandora, esta tarde de sábado Tenemos el gusto de conocer a Pasha Que se dedica a algo muy bonito Que es una terapia de origen indio Que el nombre correcto es Se llama Abhyanga Yoga Abhyanga Yoga Y pues ella nos va a comentar, a contar Cómo aprendiste esto, cómo fue que llegaste a esta técnica Cómo fue que aprendiste esto Y cómo llegaste a compartirlo con todos nosotros Que acabamos de ver tu clase Cuéntanos un poquito Vale Bueno, mi contacto con el cuerpo Ha empezado muy antes O sea, cuando tenía Cuando niña Que esto hasta he puesto como un poco Parte de mi biografía Que era algo que me marcó mucho Cuando niña Pues yo caminaba en la espalda de mi tía Ella padecía de dolores de la espalda Y decía Suba aquí, aprieta de aquí Estira de allá Y yo no lo hacía Y me lo pasaba a lo grande Y nada Pues crecí Y siempre tuve muchas inquietudes Muchas inquietudes Y de entrada No me identificaba con la carne No me gustaba del gusto Y ya en mi adolescencia A los 13 años Empecé a hacer una búsqueda Y descubrí que había otras maneras De se alimentar Y aparte disto La danza Era algo que siempre me llamaba Mucho la atención Me encantaba la danza Entonces empecé haciendo danza Y eran como dos caminos O tres que llevaba paralelos Y que llegó un momento en mi vida Todo se unió Y este proceso de autoconocimiento O sea, con mis búsquedas Empecé a conocerme Y empecé a escuchar el cuerpo Y decía Que raro, mi cuerpo habla Pero pensaba Estás mal O sea, pasa algo aquí Y empecé a dialogar con él Empecé a entenderlo Y a experimentar cosas Que no compartía con nadie Era mi propia experiencia Y con los años Pues descubrí las terapias Corporales Como receptora Que en su época No era terapia corporal Se llamaba masoterapia O masaje Y me acuerdo que tenía Un concepto De que las masajistas Tenían que ser muy fuertes Con las manos fuertes Era todo mucho de fuerza Y yo decía Pero si el cuerpo No necesita tanta fuerza No sé qué pasa aquí Y con los años Pues fui dando cuenta De que De que Había otra manera De entender Empecé como receptora De terapias corporales En su época Masoterapia Hice mucho trabajo De autoconocimiento Y llegó un momento Que yo decidí hacer Una de mis primeras formaciones Que era en masoterapia Después estudié muchas otras terapias Y se abrió un mundo Y estos caminos Que yo tenía Paralelos Se unió Y Y dedico metad de mi vida A ello O sea Metad de mi vida Dedico profesionalmente A ello ¿No? Y la Bianga Yoga Fue algo Que tuvo Que Es como Siempre digo Después que fui madre Entendí Lo que era Bianga Yoga Para mi Es como un hijo Que tu vas generando Y que tienes que concebir O sea No podía Actuar Como si no existiera ¿No? Y todo tiene que tener etiqueta Tiene que tener nombres Entonces A mí me fascina La medicina Ayurveda Yo estudié profundamente El trabajo Tiene muchísimo fundamento En la medicina Ayurveda Y sobre todo En el Shaviti Masaje Y Y no era eso De decir Wow Voy a crearme algo nuevo No tengo que hacer Me crió algo No Fue Este proceso de años Dedicando Hasta que Vi que eso tenía una forma Y tenía unas bases Que Eran más allá De mi De mi posibilidad De retener Yo tenía que abrir Y tenía que Que llevar esto a la gente ¿No? Y todo fue muy fluido O sea No he tenido que Que hacer muchas cosas O sea Todo ha salido ¿No? Y cuando me he dado cuenta Yo aparte de estar Dedicándome profesionalmente A esto Empecé a compartir Mis experiencias Con mis alumnos ¿No? Y entonces Básicamente es esto Ahora El Abhyanga Yoga En sí Abhyanga Significa oleación Yoga Porque Hacemos posturas Adaptaciones De posturas Pasivas De yoga Siempre digo Yo practico yoga No hay ninguna pretensión En romper Con el yoga Al revés Es una otra percepción ¿No? Y siempre Explico Si yo estoy haciendo Mis prácticas de yoga Yo tengo que utilizar Lo que Se pide Estas prácticas Pero yo puedo estar Haciendo posturas Pasivas Y estar Observándome Es distinto O sea No es que una cosa Anula la otra Es simplemente Una otra manera De experimentarse ¿No? Y Abhyanga En sánscrito Significa oleación Literalmente Echar aceite El sánscrito Tiene una particularidad Que es Una palabra Puede tener Muchos significados ¿No? Entonces básicamente Sería esto Y por esto Abhyanga yoga Dentro de la medicina Ayurveda Existen varios tipos De Abhyanga Los Abhyangas clásicos Que normalmente Se hacen camillas Son camillas Más bajas Y Y hay Abhyanga Específico Para Vata Para Pitta Para Kapha Y el caso De Abhyanga yoga Está dentro Del primero pilar De la medicina Ayurveda Que es la prevención Va bien para todas Las constituciones O sea Da igual Mi constitución Yo puedo utilizarla Como prevención ¿No? Y Y de hecho El masaje Que se trabaja En el suelo De origen De la Ayurveda Es el Shaviti O Shuviti Va a depender Mucho de la pronunciación Que es Que se hace En el suelo Y normalmente Son los luchadores De Kalaripati Que es una arte marcial Que lo utiliza Este masaje Antes de las luchas Y después Entonces Es un masaje Que se da Hay unas cuerdas Que están Que quedan colgadas El terapeuta Coge de estas cuerdas Y trabaja con los pies Todo el tiempo Lo que pasa Es que el terapeuta Va diciendo Las posturas Bujangasana Las posturas que sea Y el receptor Va poniéndose En la postura Y el terapeuta Va trabajando ¿Vale? El Abiyanga Como yo Vengo De la experiencia Con el cuerpo Yo lo que aprendí Es que el cuerpo Necesita Que lo escuche Lo que nos falta Muchas veces Es la escucha ¿No? Entonces El Abiyanga Lo que propongo Es que el terapeuta Haga el máximo Para el receptor Donde el receptor No tenga que dar Estímulos ¿Sabes? No tenga que Levantar la cabeza O cambiar de postura Y en este espacio Donde el receptor Está simplemente Observando Mientras Se está Cambiando su cuerpo Se aprende Muchísimo De uno mismo ¿No? Y es un poco De Abiyanga Yoga He notado Que es como Un baile También Hay una cierta Danza En los dos cuerpos Comunicándose ¿Cómo has integrado Esos movimientos En la tendencia? Es inevitable Para mí Porque Supongo Por esto Que llevo Dentro Por lo que Viví Con la danza Al fin Al final Yo ni pude Dedicarme A danza Profesionalmente Como quería Y tal Por las circunstancias En su momento Pero algo Que tengo integrado Y es mucho más sencillo Cuando nos movemos Nos fluimos Nos permitimos ¿No? Es que nada Es estático Todo está en movimiento Constante Lo que pasa Que a veces Olvidamos De esto ¿No? Y la propuesta Yo creo Que el enfoque Mayor Nisto Es Que la fluidez Para mí La fluidez Es igual No esfuerzo Si yo fluyo Yo no hago esfuerzo ¿No? Entonces Es aquí Que está la clave Eso es como la vida misma Así es Así es Y para mí Lo que yo intento Hacer Es explicar Que Aprender Abyanga Yoga No es solamente Para Formarme Como un terapeuta Corporal Es una base También para mi Autoconocimiento Exacto Y de hecho Toda la formación Yo estoy sacando El máximo De cada alumno Pero no es aquello Máximo Mental Es aquello Que tú miras Y dices Tú tienes algo Tán grande Dentro tuyo Vamos experimentar Y entonces Yo invito Al alumno Que experimente Y él Hace una O sea Él experimenta Y hace una toma De conciencia Y dice Pero eso estaba aquí O sea Noto también Que hay una Una buena conexión Se establece Una buena conexión Entre el Terapeuta Y el que recibe La terapia Y que hay Una cierta intimidad Y también Hay una apertura De corazones Porque Al crear ese ambiente De confianza Se nota Enseguida Que hay una Hay una liberación Hay una apertura Una entrega Una entrega Sí Yo Lo que Hay una cosa Que yo llamo De Hay la lectura corporal Y hay el lenguaje corporal Y lo que enfoco En este trabajo Es el lenguaje corporal Aquello de que Cuando movimiento El cuerpo Yo El cuerpo Tiene unos códigos Que cualquiera Puede escuchar O sea No tenemos que hacer Grandes Investigaciones Cualquiera Puede escuchar Entonces Es estos códigos Que utilizamos Que aquí En nuestra Pequena Introducción De la clase No he podido abordar Que permite Esta Esta ruptura Y de pronto Yo y tú Somos únicos Es curioso Porque Desde fuera Tú lo ves O sea Es una unidad Una fluidez Y no hay No hay juicio No hay No hay nada más Do que el fluir No hay separación No hay separación Es el fluir Y Yo Lo que Experimento Es que A través de estos códigos Es lo que nos permite Hacer esto ¿Tiene esto Algo Algo que ver Con el tantra? No Nada que ver Bueno Si bien que el tantra El tantra En sí ¿No? Como En la línea De profesionales Como Ronald de Fudge Y otros muy buenos Que hay aquí El tantra Al final Es esto Esta integración Esta 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 Conexión ¿No? Esta unidad ¿No? Pero el trabajo Aquí Es el trabajo Como Incondicional ¿Sabes? Aquello que Tiene delante tuyo Un ser Que llega Para recibir algo Cuando tú llegas Tú tienes etiquetas Tú eres Tú tienes tu nombre Tú tienes un cuerpo Que tiene limitaciones O no Hacemos toda una descripción Entendemos Pero cuando tú Estás estirado Y que se empieza A hacer la colocación Del cuerpo Tú ya no existes Estas etiquetas Ya no forman Parte de ti Es una unidad Es todo Es algo Muy bonito Porque tú miras No hay color No hay olor No hay nada Hay una energía Que flue ¿Hay algún tipo De limitante Por edad Para la práctica De esta terapia? Mira Digamos Contraindicaciones Contraindicaciones Lo que siempre digo Y es así Es que la vianga Se adapta A cualquiera Tanto como Terapeuta O como receptor Entonces por ejemplo La postura Que hacemos Avanzada De apestura Si la persona Tiene una hernia Lumbar Una hernia cervical Se puede trabajar Pero desde otra manera Por ejemplo En este curso Que estamos concluiendo Solo hay dos Una luna Que tiene Una Unas prótesis En la cervical Pues eso La formación Como los demás Y Nada Porque yo adapté Todo para ella Y claro Si ella hace la sesión Igual Se adapta La única Contraindicación Que tiene así Inicial Es que yo siempre digo Si tú Tienes una enfermedad Y que tu médico Dice que tú puedes Recibir un masaje No hay problema O sea Y lo más Se adapta Lógicamente Si la persona Tiene Unas limitaciones Importantes En la cervical Pues no vamos A hacer postura Que tenga que hacer Estiramientos Vamos a hacer Otras cosas Pero se adapta Pero da un poco De impresión ¿No? Algunos movimientos Espectaculares Espectaculares Da la sensación De que va a romper Pero yo digo Dios mío Es que hacemos esto Todos los días De maneras distintas Y no damos cuenta Pero bueno Es una cuestión De educarnos Claro Me imagino que hay un cambio De antes y después De practicarlo Para las actividades Que haces En el día a día Total 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 Mira en este curso Por ejemplo Hay personas Bastante variadas O sea Hay desde una chica Que estaba saliendo Que acaba de salir Del instituto Que estaba muy estresada Y necesitaba cambiar El foco Para poder superar Hasta llegar El gran día este Una enfermera Que quería Experimentar otras cosas Una educadora social Un periodista Una estetienne Una terapeuta O sea Que el grupo Es muy variado Hay grupos Que hay médicos Hay psicólogos Viene gente de todo Cada uno Con un enfoque ¿No? Pero cambia Cambia la vida Y háblanos un poco Del curso Que vas a empezar A dictar A partir de Después de las vacaciones De septiembre ¿Qué consiste? ¿Cuánto dura? ¿Qué va dirigido? ¿A qué tipo de público? ¿Qué nos puedes contar De ese curso? Bueno La formación Yo la llamo Esta Que vamos a empezar En septiembre La llamo de básico Es una formación Que son 130 horas Y el formato Que hago Es un fin de semana Al mes ¿Por qué? Porque hay una característica Un aspecto importante En esta formación Es que Estamos O sea En inmersión Todo un fin de semana Trabajando un montón Y claro Yo necesito tiempo Para integrar Entonces yo hago Una vez al mes Para que el alumno Volva a su realidad Y pueda adaptarse Y practicar La práctica Es la base ¿Vale? Entonces se hace Un fin de semana Al mes Por esto Y son 130 horas De las cuales 30 horas Está dedicada A la parte De anatomía Mismo la gente Que ya hizo anatomía Dice Bueno Y hay esa anatomía Pues estas horas No lo hago Yo digo Por favor Prueba una clase De anatomía Y tú verás Que es distinto Porque es una anatomía Que quien la imparte Es un médico Porque éticamente Yo no podría Dar clase de anatomía Porque no soy médico Y entonces Él no imparte Que fue un alumno mío Además Y conoce profundamente El trabajo Entonces la parte De anatomía La focamos Para la Vyanga Yoga Que cada movimiento Cada maniobra Que se hace Lo que está estirando Para qué ¿No? Y las otras señoras Quedan conmigo Para aprender La técnica Y todo Y todo Y el proceso De autoconocimiento Otra cosa Que antes de hacer Las clases Hacemos yoga Hacemos una clase De yoga Cada sábado Antes de empezar Para un poco Hacer un divisor de aguas Todo lo que he vivido Mi mes Pues dejo para atrás Me desconecto Y me meto aquí ¿No? El propósito De esta formación Es para todas Las personas Que quieran Un proceso De autoconocimiento Profundo Y cambios En su vida Y para las personas Que quieran Tener Algo más Para ofrecer Sus consultas O Para Una técnica más Para complementar Lo que hace Exacto Tanto para Terapeutas Como para Terapeutas energéticos Terapeutas Terapias manuales Kinesiólogos Osteópatas Fisioterapeutas Psicólogos Para quien quiera Para todo el mundo Aquello que uno siente Mira quiero experimentar Esto Pues Sábado y domingo De una vez al mes O sea Son dos días completos No Hacemos Bueno Tienes Cronometrado Y pienso Un fin de semana Se puede trabajar Muy bien Y que tú puedas Volver a tu casa Y comer con tu familia O que tú puedas Desconectar Que quede un poquito De fin de semana Para ti Que sales Y puedes hacer otra cosa Que haga otra cosa Y que no tenga la sensación Que ha hipotecado Todo su fin de semana Esto por un lado Y después también Pensando en los alumnos Que vienen de fuera En este grupo mismo Hay dos alumnos de fuera Que vienen de Uno viene de Andalucía Entonces claro Esta gente necesita Coger el avión Y el día siguiente Empezar a trabajar Entonces Este formato Es perfecto Funciona muy bien Y De momento Estamos con ellos Y todos Están muy contentos ¿Cuántas personas Serán Disponibles Para el grupo? Hay 10 plazas Para 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 esta formación Porque Yo Lo que Necesito Es calidad De tiempo O sea Para mí El tiempo Que yo pueda Estar con cada uno Porque es una clase De 10 personas Donde siempre Habrá 5 Que están Praticando Y 5 recibiendo Entonces Yo puedo estar Con todos Y uno a la vez Que es lo que Para mí es muy importante Que cada uno Cuando venga Se sinta Completamente Acogido Atendido Y que yo pueda Porque no es aquello De decir Tienes que hacer esto Yo hago La propuesta De lo que se tiene que hacer Y hago Con que ellos Experimenten Y que se permita Y después Hago el ajuste Es aquello que yo digo Mira Lo hacemos de esta manera Por esto Por el otro Explico por qué Y solto Y dejo que cada uno pruebe Y cuando ha probado Una o dos veces Entonces yo digo ¿Qué te parece Si lo hacemos así? Y si ajustamos allá? Siempre voy dando El otro Algo que independiza Yo lo que quiero Es que las personas Aprendan A escucharse a ellos Entonces para mí Diez es lo ideal Y entonces yo Nunca abro mano De que sean Diez alumnos Así que Y aparte del Del curso Que vas a editar Normalmente Durante el mes Estás dando Constantemente clases O ¿Qué Qué tipo de Cómo complementas Por ejemplo Una persona Que no pueda Acceder al curso Pero que quiera Ponerse en contacto Contigo Para tomar Sesiones Sesiones Vale Entonces yo Hago sesiones Individuales Porque a mí me encanta Es como que Es aquello De disfruto Un montón Disfruto De las dos maneras Pero es como Que es otro mundo Y sí Que hago sesiones Individuales También Y siempre También Voy indicando Mis exalunos O sea Yo Valoro muchísimo La gente Que hace Su proceso De autoconocimiento Y que Están trabajando Con la Vianga Yoga Entonces A veces La gente Me llama Oye Estoy En Girona Y me apetece Recibir un masaje Contigo Digo Pero Si quieres Yo encantada Pero En Girona Hay fulanito Melanito No sé qué Ah pues Estoy No sé dónde Siempre Siempre Voy dando Siempre pongo Que hay otras Posibilidades Aparte de mí Y si Y si la persona Y la verdad Ya está Ya está Nada más Una puerta Una puerta Que se abre En tu teléfono Yo te agradezco a vosotros Por haber compartido este espacio Y lo que estás haciendo con nosotros Con la Caja de Pandora Y con todos nuestros amigos ¿Qué mensaje último de despedida Le podría dar a todas las personas Que nos están viendo Que asistan o no asistan contigo Sí, bueno, yo lo que de verdad Es algo que deseo a todos Que por favor, escuchar vuestro cuerpo Yo creo que es algo tan sencillo Y tan necesario Puede cambiar tantas cosas O sea, simplemente para un minuto Solo un minuto al día Séntase o se estira O donde sea, pero escúchase ¿Sabes? Es muy importante Y creo que será este granito de arena Que puede un día se tornar algo muy grande Las cosas son mucho más sencillas Do que normalmente imaginamos Y a través del cuerpo Se puede aprender mucho Pero muchísimo Y la gran ventaja De que cuando yo escucho mi cuerpo Yo aprendo de mí misma Y esto me hace libre Y la libertad es esto Es que yo puedo escucharme Dialogar conmigo Y es necesario Y bueno, es lo que quería compartir Bueno, muchas gracias Gracias a vosotros De verdad Para mí es un honor Y gracias por estar aquí un sábado Porque habéis adaptado a esto También Un placer Sí Fue nada Bueno, gracias amigos de la web Nos vemos hasta la próxima Bueno, y gracias a vosotros Bueno, pero es verdad Yo siempre digo Y gracias a vosotros Y gracias a vosotros Y gracias a vosotros Hola a todos Mi nombre es Paksha Algunos me conocéis como Devapaksha Hoy lo que quiero compartir con vosotros Es nuestra penúltima clase Del curso básico Que hemos empezado en 2012 Y concluimos ahora ¿No? En julio Y hoy vamos Os apresento nuestros Mis compañeros Y mis alumnos Que están aquí Para compartir con vosotros Un ratito De lo que es La dinámica De nuestra De nuestra formación ¿Ok? Ya Vale Pues entonces Nosotros Hemos empezado Hace unos meses La formación son 10 Fines de semana al mes Y ellos han pasado Por varias etapas Nosotros hemos enfocado Inicialmente En Primero en su cuerpo En sus cuerpos Cómo utilizar sus cuerpos Sin ningún esfuerzo Y hoy lo que iréis ver Es un poco De lo que han logrado Estos Estos Mis queridos alumnos ¿Vale? Así que Lo que vamos a empezar Es haciendo la colocación Del cuerpo Cuando queréis O queráis Después tenemos que arreglar esto Vale Entonces Un de los principios Cada uno hará A su A su ritmo No vamos a hacer Una sincronicidad O sincronicidad Esto después se puede cortar ¿No? ¿Sincronicidad o sincronía? Sincronía No iremos a hacer Sincronía Para que los alumnos Para que cada uno Esté más Más relajado ¿No? Entonces lo primero Que hacemos es El ajuste de la cabeza Lo que queremos es Crear espacio ¿No? Entre el mentón Y el hombro Del receptor La postura Que el terapeuta Utiliza Es una postura Que permite utilizar El movimiento Del cuerpo Y crear espacio Un de los aspectos Importantes En este trabajo Es que nunca Utilizamos la fuerza física Y si utilizamos El movimiento De nuestro cuerpo La colocación La colocación Del cuerpo Nos permite Hacer una toma De contacto Con el receptor Nos permite Observar Cómo están Sus escápulas Nos permite Observar Cómo está El cuerpo A nivel De contractura Mientras vamos Haciendo la colocación Del cuerpo Vamos observando Y empezando A conectar Con las posibles Maniobras O posibles Movimientos Que podamos hacer Seguimos con La misma postura Que es de Cuclilla Que nos permite Hacer palanca Hacia atrás Sin utilizar La fuerza física Listo Otro aspecto Importante En este trabajo Es que El terapeuta Utiliza siempre Las dos manos Tanto la mano Derecha Como la mano Izquierda Y eso Lo que permite Es un equilibrio Mientras Duele La sesión Y Evita Cargar Solamente Un lado Del cuerpo Criando Un desequilibrio Pero sin que la puerta Se puede cerrar Por el ruido Ok Ponte de Cuclillas Genial Y esto Muy bien Una vez Que se haga La colocación Del cuerpo Entonces Empezamos A trabajar El cuerpo Utilizando Un aceite Tibio Utilizamos El aceite De sésamo Según La Ayurveda El aceite De sésamo Es un aceite Que va muy bien Para todas Las constituciones Y Tiene la ventaja De no agravar Ningún Dosha Nosotros Lo que intentamos Siempre Lo utilizamos Un aceite En primera presión En frío Que sea ecológico Para mantener Todas las propiedades Del aceite La propuesta Del aceite En este masaje Es El aceite Nos permite Hacer tres cosas Primero Es un vehículo Es el vehículo Que nos permite Entrar en contacto Con la musculatura Del cuerpo Y trabajarla Eso si partimos Del principio Más físico A nivel terapéutico El aceite Tibio Te permite Acogimiento Interiorización Y Es importante Que sea tibio Para que pueda Criar una sudoración Y que el aceite Puede entrar Y absorba Todas sus propiedades ¿Vale? A parte disso También Se utiliza Un polvo Normalmente Los polvos Se utilizan En los masajes Sobre todo Los aviangas Que están más Indicados Para la constitución Cafa Pero este polvo De aquí Lo utilizamos Para crear Un arrastre Y liberar Las toxinas De la piel Y también Generar calor Pero no es un calor Es un calor Que te permite Después hacer Algunos estiramientos O sea Prepara bien La musculatura Para los estiramientos ¿No? Una característica De este trabajo Es que Utilizamos Este masaje Para todas Las constituciones Es una técnica Que tiene principios En la medicina Ayurveda También Tiene principios En yoga Y Bueno Ahora podéis utilizar A coger el aceite Ok Bueno Entonces Una vez hecho La colocación Del cuerpo Lo que vamos a hacer Es empezar A trabajar Esta musculatura ¿Vale? Vamos a empezar A hacer la toma De contato Con este cuerpo Vamos a empezar A desestruturar O sea A deshacer Las contracturas Para después Hacemos los estiramientos Que son Adaptaciones De postura De yoga Entonces En este primer momento Lo que vamos a trabajar Es la espalda Y un trozo De los glúteos ¿Sí? Nada Entonces Tiena Tú tienes que destapar Coge la toalla Y te da Abre un pelín Las piernas Nueves Mira Cogemos Hasta Ay gracias La amarilla Mejor Bueno Ahora Bueno Es importante Pero Vosotros Abajo Que estáis abajo Si ocurreis algo Alguna idea O algo Podéis decir Porque claro Aquí No es lo mismo Estoy pendiente De tantas cosas Que no Que me perco Vale Muy bien Entonces Bueno Voy a hacer Un poco Poner las manos Entonces Entramos Esto Y ahora Va aprietando Las piernas Para adelante Y aquí Va intensificando Y abarca El hombro Y vuelve No son prácticos ¿No? Solo para El vídeo Muy bien Entonces Esta postura Permite Al terapeuta Hacer movimientos Profundos Movimientos Movimientos profundos Sin utilizar Fuerza física Simplemente Utilizando El movimiento Del cuerpo Y abarca Sus hombros Ima ha utilizado Mucha profundidad Que es la propuesta Lo que queremos De trabajar En capas Más profundas Y activa La circulación Y no entanto Ella no ha utilizado Nenun esfuerzo No ha utilizado Fuerza en sus brazos Simplemente Proyectando el cuerpo Para adelante Y para atrás Hacemos Hacemos el brazo El calentamiento Del brazo Que es ¿Vale? No, desde aquí Exacto Listo Muy bien El pulgar Hacemos hacia adentro Abarca el hombro Y vuelve Ok Muy bien Muy bien Entonces acorde de tirar así De aquí Y ahora levantamos Abarcamos Aquí hacemos palanca Con el cuerpo Donde me permite Estirar el brazo A la vez que estiro Voy masajeando Y quitando toda la tensión Que hay ¿No? El terapeuta aquí Está utilizando Sus dos Lateralidad Donde Un lado Hacia una palanca Sustengo Y el otro Crece Y fluye ¿No? Mientras Trabajo Y el codo Libero Muy bien Y hacemos el otro brazo Y después Damos la vuelta Y vamos Y Séntate Detrás Haga palanca ¿No? Con esta mano Tú vas a tirar Para mantener Sentada Y con esta Tú vas a trabajar Y va Uno Uno Dos Dos Tres Tres Sustengo Y Cresco Abarco ¿Ok? Y vamos Muy bien Siempre Siempre Utilizando Mi cuerpo Y esto Siento Hacia atrás Así es Que es lo que me permite Hacer palanca Y crezco El pulgar Queda dentro De la axila Para permitir Un agarre Mejor El hombro Y ahora Una vez más Y después El codo Lo dejo Que caiga Esto Tú puedes abrir Un poco más Esta pierna Y girar Así es Muy bien Para nosotros Es muy importante Trabajar Abarcando Siempre El hombro ¿Vale? Entonces Ahora Podemos Dar la vuelta Y vamos a hacer El trabajo Con los pies ¿Ok? Muy bien Entonces Quita la toalla Coge la sábana De la vuelta Por favor Y gira Muy bien Entonces Una vez que dé la vuelta Lo que vamos a hacer Es un poco Ajustar Este cuerpo Y siempre Voy a utilizar El movimiento De mi cuerpo Utilizo Glúteos Cuadríceps Relajo La cabeza Queda hacia atrás Colgada Abre la boca Y solto Haciendo un balancín Entonces Aquí No hay Ningún esfuerzo físico Estoy jugando Con mi cuerpo Estoy trabajando Todo el tiempo Con él Y Ok Entonces Marcos Tú puedes Dar continuidad Incorporarla Para trabajar La espalda Exacto Exacto Así Muy bien Quizás tendrás que venir un poquito más aquí adelante Exacto Muy bien Y tú te sientas detrás Así Perdona Ajusta el cuerpo Muy bien Adelanta más esta pierna Aquí Porque eso te permite ampliar Muy bien Abre más el pecho Y deja frío Este trabajo Ahora Lo que vamos a hacer Es un trabajo Que permite Flexibilizar Abrir Abrir el pecho Abrir el hombro Abrir brazos Y Cada vez que hacemos Un trabajo de expansión Después lo que hacemos Un trabajo de acogimiento Es como que Invitamos al cuerpo A abrirse A ir más allá Y después lo que hacemos Es Dar un acogimiento Aquí lo que queremos Es Criar más espacio En las escápulas Entonces La cabeza hacia atrás Esto Abre la boca Y Abre el pecho En este momento El terapeuta Aprovecha para relajar Para abrirse También Estirar La respiración Es un punto importante Para los dos Los dos inhalan Por la boca Exhalan Por la boca Existen varios tipos De pranayana Pero nosotros aquí Puntualmente Utilizamos la respiración Por la boca Para correr una cantidad Mayor de aire Y dar el permiso Para la expansión Del cuerpo Los codos giran Ajá Ahora creamos espacio Siempre Estás bien Encajamos la mano aquí Y empujamos Y esto ¿Vale? Ok Y aceite Trabajamos El lateral Ok Aquí Nosotros estamos trabajando Por ejemplo Marcos Estaba trabajando Meiser Hay una diferencia De estructura corporal Pero por ejemplo Ima Está trabajando A Rafa Que también hay una diferencia De estructura corporal ¿Y por qué He hecho esto? Justamente para Desmitificar De que es Que es un esfuerzo Es que Cuando nosotros Utilizamos bien Nuestro cuerpo Nos permite Hacer movimientos Sin ningún esfuerzo Entonces Por ejemplo Yo puedo Hacer un masaje A una persona Que sea Mucho mayor Y con mucho más Estructura corporal Que yo Y no está O sea Y no está cansada Al final ¿No? Y ahora podéis mirar Con Ima La diferencia Del trabajo De Marcos Y Ima O sea Que se puede Concluir De la misma manera ¿No? Vale Ponte de coclillas Siempre Ay perdona Entonces Lo incorporamos Si quieres Puedes Hacer Tu pierna O cualquier otra cosa Que tú Sientas Que es más fácil Para ti Ponte de coclillas Y una Coge el ponte Del pie Y esto Muy bien Utiliza la fuerza Del abdomen Utiliza la fuerza Del abdomen Relaja los brazos Muy bien También trabajamos Con los pies ¿Vale? ¿Por qué utilizamos El pie? Porque aquí Lo que quiero es Necesito de mis manos Para sujetar La cabeza Para crear Más espacio Y que yo pueda Trabajar este trapecio Con más profundidad El trabajo Con los pies Lo que me permite Es más profundidad Y más fluidez También El movimiento Muy bien Así es Abre un poquito Abre un poquito Demasiado Para nieves ¿No? Nieves Que no te estiren Más ¿No? Está bien Hace cara Si quieres O pierna Lo que tú quieras Ahora Que sea más sencillo Para ti Pero no olvídate De posicionar Su cuerpo ¿No? Traerlo de vuelta Listo Entonces aquí Si quieres Puedes intensificar Así es Hacer la postura Del pez La adaptación Tanto el terapeuta Como el receptor Se estiran Este trabajo Y vamos deshaciendo Desde el abdomen Y incorporamos Sí Ay perdón 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 Ay yo Ok Mantén la postura Mantén la postura Muy bien Abre un pelín más El pecho Tu pecho No sus brazos Y eso sostiene Más con tu El trabajo Con los pies Muchas veces La gente cuando lo ve Dice que es demasiado Pero es un trabajo Súper placentero Y lo que permite Es un arrastre Más profundo Aunque estemos Trabajando Por encima De las vértebras No estamos Forzando las vértebras Estamos simplemente Liberando Toda esta Musculatura Este trabajo Nunca Actuamos Directamente Sobre A nivel Huesos De huesos Y ni vértebras Simplemente Lo que hacemos Es trabajar A nivel muscular Y apesar De que es un trabajo Muy espectacular Lo que hacemos Con el cuerpo De receptor No es nada más De cosas Que uno hace El día a día Que es levantar Estirar Sentar Correr Caminar O sea El trabajo Corporal Que hacemos Aquí Es algo Tan sencillo Como los hábitos Que tenemos A cada día La diferencia Es La conciencia La conciencia Que cada uno Va despertando Con su propio cuerpo Espera Levanta los pies Ya voy Levanta los pies El otro Así es Ok Muy bien Bueno Lo que podría yo Hacer la demostración Si quieres Ok Esto Gira la cabeza A un lado Tienes que girar Su cabeza A un lado Para que crea Espacio Si Si Entonces Una mano va La otra Queda sujetando El trapecio La base De la ocipital Esto Y la otra Va Y vuelve Por el mismo Camino Vuelve Por el mismo Camino Esto Así es Vuelve 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 levanta su cabeza y esto gira al lado para que te puedas crear espacio y cuanto más la cabeza esté alejada del suelo más te tendrá espacio libera la otra pierna para afuera es tal como tú estás haciendo pero primero giro la cabeza y sostengo la cabeza y entro y empujo entro con esta parte del pie el puente del pie encaja aquí y abro así es, muy bien una vez más y abro entonces una vez hecho este lado sujeto aquí giro la cabeza al medio el otro lado y haré lo mismo entro con esta parte del pie y el puente del pie queda hace el giro empujo esta parte del pie el puente y sin clavar sin clavar la clavícula para que no clave la clavícula yo entro con la moadilla del pie con esta parte del pie ahora ve que el puente va a encajar aquí en la lateral del cuello entra sube este pie listo y empujo aquí aparto más del suelo la cabeza para que yo tenga más espacio así es ahora posiciono un pie giro la cabeza posiciono un pie déjalo aquí posicionado levanta la cabeza así es aquí giro hago lo mismo con el otro pie traigo la cabeza al medio y salgo con los dos a la vez abriendo ok para que me ponga un momento y tú lo ves y ahí tú vuelves a hacer entonces mira aquí aparto la cabeza para que yo tenga espacio hago palanca con mis dos codos ves entonces como hago palanca con mis dos codos esto me permite a no hacer fuerza vale entonces giro la cabeza y si hace falta echo un pelín más de aceite y ahora vengo con esta parte de mi pie entro y displazo y el puente ves encaja y puedo estirar y empujo uno y dos lo que quiero aquí es crear espacio vale giramos la mano así giro la cabeza al medio al otro lado siempre haciendo palanca ves que hago palanca y no hago ninguna fuerza física ahora vengo hago lo mismo del otro lado y empujo es muy importante entrar con la almohadilla del pie y que el puente de mi pie entre vale así una vez hecho esto posiciono un pie giro la cabeza al medio posiciono el otro palanca abro mi pecho y dejo abrir ok y para deshacer posiciono la mano la otra y coloco quito un pie y quito el otro probamos ahora entonces lo primero es tu postura ¿no? sentate bueno voy a coger esto y creo que tú estarás más cómoda con esto así y si quieres apártate un poco más una vez que tú estés sentada coge su cabeza con tus dos manos y acuérdate de hacer palanca con tus codos en tus piernas puedes hacerlo puedes traer tus codos para aquí levanta su cabeza si tú levantas tú podrás hacer ¿estás cómoda? muy bien entonces giro la cabeza para un lado ¿no? siempre apalancando mi brazo ahora vengo aquí aparto el máximo que puedo del suelo entro con esta parte y empujo y listo y de nuevo así es mejor ¿no? muy bien ahora entro y empujo y me quedo aquí ¿vale? ahora giro la cabeza posiciono mi pie aquí al medio al otro lado certifico de que estoy apalancando para que no haga fuerza física y haré lo mismo entro con la mojadilla el puente de mi pie va encajando en su trapecio y ahí me permite empujar y crear espacio el hombro muy bien así es ahora quiero hacer los dos entonces primero posiciono un pie aquí traigo la cabeza al medio posiciono el otro levanto aparto más del suelo y voy con los dos pies a la vez salgo con los dos pies a la vez muy bien una vez que hice esto ya está posiciono mi mano abajo la otra en la frente y vengo arrastrando colocando esta cabeza en su sitio ok así es muy bien ese arrastro que me ha hecho detrás está muy bien sí muy bien así ok nada si quieres paramos por aquí y ahora voy yo bueno entonces lo que quería compartir con vosotros era un poco de la dinámica de las clases es normal de que intentamos hacer con la máxima naturalidad posible pero no deja de ser un hecho que está siendo grabado los alumnos están súper bien preparados pero o sea que estamos intentando fluir al máximo ¿no? pero que normalmente es mucho más fluida la clase pero lo que quería enfocar es que en esta formación lo que para mí es muy importante es la calidad del movimiento la calidad del trabajo del terapeuta para mí es muy importante que el terapeuta integre que se puede hacer una sesión en el suelo y al final de la sesión está completamente relajado y con energía ¿vale? después el fluir en la técnica existe una técnica existe una metodología todo tiene un porqué pero el propósito es que al final de la formación uno fluya con la técnica que esté completamente integrado y que pueda disfrutar mientras trabaja ¿no? y por último el doble enfoque que damos en este trabajo donde el receptor recibe todos los beneficios de una sesión y el terapeuta también así que quería dar las gracias a vosotros por haber estado con nosotros mientras estábamos haciendo esta clase y ahora lo que quería era ensinar a vosotros algo más avanzado entonces en este caso como estamos en un curso básico yo haré alguna demostración para vosotros de algunas cosas puntuales que se hacen en niveles más avanzados así que voy a utilizar a a Ima que es una terapeuta que está trabajando ahora la utilizaré para hacer la demostración así que cuando quieras ¿vale? así porque no lo gustaría acordarse de la secuencia no lo que tenéis que hacer es poner boca abajo nervios tenéis que girar la secuencia que vamos a montar tú tienes clara los apuntes pues cógetelo y vamos a empezar a practicar porque hoy tenemos que Rafa busca un rinconcito siéntate y va mirando repasando todo para ahí acordando de la secuencia aquí lo que vamos a hacer es un trabajo más avanzado ese trabajo podemos dar un enfoque terapéutico significa que no solamente estoy estirando su cuerpo pero estoy haciendo una una invitación a fluir a permitir a experimentar la fluidez su cuerpo todo el trabajo que hago aquí puede tener siempre un enfoque físico y energético emocional que es lo que le hago y corre en sugerir las muñecas deja tu cabeza colgada hacia atrás abre la boca y nada exhala aunque aparentemente estoy haciendo esfuerzo físico simplemente lo que estoy haciendo es apalancando mis codos abriendo mi pecho y eso me permite incorporar cualquier persona da igual si pesa 100 kilos o 50 lo que quiero es invitar al receptor a mirar así a su corazón entonces mi propósito aquí es que miren su corazón que lo reconozca y que lo regrencie a la vez estoy estirando todo su significado y abrimos y abrimos y abrimos y abrimos cerrar Entonces, tú mantendrás tus piernas abiertas, utilizarás tus manos, la fuerza de tu abdomen, relaja completamente los glúteos y vamos a sentar, así es, mete la cabeza hacia adentro y vamos desenrollando, poniendo vértebras sobre vértebras, así es, y haciendo la toma de contacto, ajustando tu cuerpo físico. Ahora, tú puedes poner un poquito de aceite para mí, y vamos a entrelazar los dedos de la mano. Ok, ahora, vamos a utilizar, si pueden acercarme aquí un poquito, mejor. Con la baza y esto, gracias. Vamos a posicionar las manos aquí. ¿Qué tal? Vale, entonces aquí voy a entrar con mi pie, con el puente de mi pie, ¿vale? Y lo que quiero es abrir este cuerpo, permitir una expansión. Y simplemente utilizo la palanca. Aquí no hay fuerza física. Nunca hacemos fuerza física, siempre fluyendo. Y vuelvo. Ok. Como os dije, trabajamos siempre con los dos lados igual. Entonces, si quieres entrelaza más. ¿Estás bien? Muy bien. El aceite aquí me permite arrastrar, abrir todo este cuerpo. Muy bien. Y volvemos. Muy bien. Deshazgo el movimiento y vamos, vuelta hacia allá. Y vamos a hacer el camino al revés. Miro hacia adentro y voy bajando y posiciono mi cuerpo. Vale. Ok. Entonces, vengo aquí. Y vamos. Y vamos. Bueno, hay que te quedan mal. Entonces, aquí, simplemente, utilizo mis pies para anclar sus rodillas. Crio espacio para meter mis brazos. Sujeto firme su cabeza. Cojo sus axilas. Y utilizo el movimiento del balancín. Y avanzo. Y posiciono. Ok. Entonces, claro. Cuando miramos esto desde fuera, tenemos la sensación de que es un esfuerzo. Pero simplemente, utilizando el movimiento de mi cuerpo, hice una palanca para adelante. Utilice glúteos y cuadríceps. Liberé los lumbares y la dejé. Ok. Y así, ya puedo dar seguimiento a mi trabajo. Sin tener que pedir al receptor que haga el movimiento. Ok. Porque ese tipo de trabajo ya ponemos en la formación avanzada. Porque el alumno ya tiene un contacto profundo con el cuerpo. Ya está bastante integrado con la técnica. Entonces, ya es el momento para ir más allá. Para fluir. Aún más del trabajo. Ok. Bueno, yo lo que quería compartir con vosotros es esto. En realidad, este es un granito de arena en todo lo que representa este trabajo para mí. No solo para mí, pero para los propios alumnos. Para estarnos en este nivel, han trabajado unos cuantos fines de semana. Cada uno ha logrado aspectos distintos en su cuerpo físico, a nivel emocional. Y aparte de esto, pues ahora tiene una técnica para actuar profesionalmente con ella. Y yo, de mi parte, solo quería dar las gracias a vosotros, a todos mis queridos alumnos. Y nada, era un poco compartir lo que es la dinámica de este trabajo. Muchas gracias. Hola, yo me llamo Inma Montiel. Soy terapeuta corporal y también soy esteticista ecológica. Conocí este trabajo a través de un problema personal que tuve. Tuve un accidente muy fuerte. Y entonces el Apianga Yoga me ayudó muchísimo a recuperar mi cuerpo. Y me planteé poder trabajarlo para poder ayudar a otras personas. Es un trabajo impresionante. Para mí es muy, muy terapéutico porque trabaja a muchísimos niveles. Y bueno, aparte también es un trabajo que acoge muchísimo a la persona. En donde la persona puede liberarse. Y en donde, bueno, es un trabajo en equipo. Y la sensación es como un baile entre dos personas. Hay un contacto físico importante. Hay una intimidad importante. En donde las dos personas pueden sentirse a gusto, cómodas y completamente sin juicios. Liberadas de todo. Donde puedes respirar, puedes expandirte, abrir tu corazón. Para mí el Apianga Yoga ha sido un descubrimiento increíble. Es una herramienta nueva en la que puedo trabajar más allá del cuerpo. Domingo. Domingo. Vale. Bueno, soy Marcos. Yo soy diseñador, creativo. Trabajo todo el día con el ordenador. Y en mi vida pues desean, he querido abrir espacios. Espacios para que el cuerpo también funcione mejor. Con ello también la mente, etc. Entonces estoy haciendo este curso de Apianga. Hice todo un tratamiento con Paksha. Un tratamiento buenísimo. Que ha transformado mi relación con mi propio cuerpo. Me ha creado más conciencia sobre el cuerpo y también la mente. Y ahora pues estoy tomando este curso no para dedicarme profesionalmente. Sino para incorporar una herramienta como un aprendizaje corporal por mi parte. También evidentemente algo que poder ofrecer, que poder dar. Y encuentro que el curso de Apianga es como incorporar en tu ser, en tu cuerpo, una herramienta de autoconocimiento que es duradera. Que es duradera, que funciona y tiene influencia en tu día a día. Entonces como decía antes, en una sociedad de trabajo en la que hay mucha presión y mucho estrés. Entonces darle esta oportunidad al cuerpo de conocerse más, de hacerse más fuerte, pues incorporar equilibrio es fantástico. Gracias. Gracias.